En Reobranco inauguramos 5 viviendas, las primeras 5, el mes pasado y acá estamos terminando 10 para el mes que viene y ya estamos resolviendo el tema de la selección de la nueva familia para arrancar sobre el fin de año, principios del año que viene. ¿Tal cuántas familias ya están involucradas al programa en el departamento? Tenemos en Melo involucradas y 15 terminadas casi. ¿Cómo ha significado esta experiencia a ustedes, por lo menos desde el punto de vista técnica? ¿Cómo lo evalúan? Muy positiva, sobre todo porque además de darle una vivienda, le estamos dando conocimiento a la gente, enfatizando el tema de cumplir el horario, trabajar en grupo, hay todo otro contexto que está bueno destacar también. ¿Se logra ese involucramiento y lograr esos hábitos que tú hablabas? Sí, se logra, se logra. En resumen se logra, como siempre, hay gente que cuesta más, hay gente que menos, pero sí se logra. Sí, esto tiene un fin más social, más social, más de reinvolucrar a esa gente que ha estado años por fuera de sistemas laborales, de sistemas sociales en general y el fin primario es más ese, la casa es una excusa para involucrarnos con la familia, ver sus debilidades, ver su fortaleza y potenciar unas y disminuir las otras. ¿No es solamente un programa habitacional? No, 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 esto no es hacer casas, hacer casas, de hecho el personal de construcción que trabaja es poco, quien más trabaja son los propios participantes del programa. ¿Qué criterios se siguen para la selección de las familias beneficiarias? Y bueno, sobre todo familias que sean más numerosas, más necesitadas y con casas más precarias, digamos, ¿no? Digo, carencia de baño muchas veces, hacinamiento, la única condicionante que tenemos es que tienen que tener terreno, porque el plan Juntos no cuenta con terreno, entonces si la familia no logra acceder a un terreno no podemos, digamos, no podemos trabajar ahí. ¿Es importante? ¿Tienen las instituciones que estén afincadas en esa zona? Las instituciones sociales son quienes hacen los relevamientos primarios, quienes proponen a la gente que tiene que cumplir los requisitos que Laura decía, básicamente, bajos ingresos, muy bajos ingresos, cuanto más numerosa la familia, más prioritaria es, madres solteras con hijos a cargo, también tiene su peso eso, y la condición habitacional es fundamental.